Primicia, más primicia, nos acaban de dar una noticia y se le damos a ustedes que se lanza el nuevo sencillo de Manda MS Esta canción la queremos dedicar para aquellas personas que aún teniéndolo todo, no se conforman y siempre están quejándose de lo que tienen amenazando con que ya no nos quiere, que se van a ir La respuesta es sencilla, la puerta está muy grande ¡Venga, venga, sigla! ¡Cállale, chiquitito! ¡Cállale! ¡Cállale, chiquitito! ¡Cállale, chiquitito! ¡Cállale a quien te besé, choromiando con celos! Ya te has dicho siempre, que el amor no se forza tan solo de cien No te vayas, porque yo soy tu dueño, va a sonar presumido, pero siempre me atengo, tal vez te acostumbre, o el sabor de mis cabios, que te gusta hoy. No te vayas, porque yo no te vayas, tú ya sabes lo que haces, que el amor no es silica, que la muerte está muy grande, cuando sean otras personas, te dan chance a que le ganes, otro amor así como este no es tan fácil de encontrarse, porque yo no te vengas, que de aquí no me duele, y le voy a dar a tus besos, para cuando tú regreses, ya que me pasé a tu sueño, lo que ahora sí que te vende, fue un honor y mucho gusto, pero un honor para siempre. A mi chiquitita. A mi chiquitita. A ver si se vea el compadre. Y como vio José Alfredo, compadre. A mi chiquitita. A mi chiquititas. A mi chiquitita. Oye Juan. a las personas de dichas a que le caes otro amor aun así como este no es tan fácil encontrarse por lo que le tengas que mi amor no puede mover y me guarde mis besos para cuando tu regreses ser tu es como su dueño logra volar con honor y mucho gusto en un marrón para siempre